Hola hola, soy Omar Man y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un vuelo que hice en Microsoft Flight Simulator saliendo desde el corral de lunas en la Bahía de Quilisco, Salvador, hacia Iropán Le pido disculpas al inicio por ese mapa porque las pantallas del display por alguna razón se metieron en el video pero aquí estoy despegando del corral de lunas que es una pequeña, pequeñisima aeropuerto de tierra básicamente y acá vamos despegando, aquí pueden ver una vista muy bonita de la Bahía de Quilisco y hay que mirar al otro lado toda la belleza de la parte de la costa y allá es donde vamos nosotros que es el agua de la Bahía de Quilisco y ahí ven el call sign en el avión que es perfecto para, de acuerdo a los cómicos Whisky Tango Foxtrot 690 es una avionerita increíblemente bonita y con gear que se puede meter y toda la cosa entonces se le hace más aerodinámica y allá se ve a la izquierda el, aquí adelante el video, obviamente ahí se ve el aeropuerto internacional ahí se ve ya el agua de Inopango, ya no pueden ver el agua y ahí está el volcán de San Luis Alberto y aquí ya vamos entrando ya en el approach ya alcanzan a ver el aeropuerto de Inopango y lo bonito que es el lago de Inopango cuando se entra por este lado la compresión fuera del lago y eso va a nosotros lo he hecho súper bien miren los aeropuertos en toda la fase según tengo entendido ellos ocuparon una tecnología de inteligencia artificial para dibujar todos los aeropuertos se ha quedado muy bien y aquí ya bajé súper rápido porque iba bien alto entonces tenía que bajar rápido la altura y eso obviamente hace que todavía no vayamos más rápido era necesario para entrar al pattern el pattern de aterrizaje pero esta es una avioneta súper pequeña y la pista de aterrizaje es inúmero este era antes el aeropuerto internacional del Salvador entonces la pista es inúmero entonces creía, bueno, pienso, todavía lo pienso que tenía suficiente espacio para entrar rápido lo que tenía que hacer era bajar la velocidad y ahí nuestros amigos, los flaps, estaban agregando a bajar la velocidad y a tratar de mantener el approach velocidad Microsoft 5 cuando mucho le gustó que iba bajando tan rápido miren esa belleza miren qué bonito se ve el aeropuerto belleza ah, y allá está el fondo el volcán de San Salvador como pueden ver se va adelante y ahí ya se ve la pista mucho mejor y aquí sí, definitivamente ya iba muy rápido ya iba como a 60 nudos pero no era bajar extendiendo los flaps porque todavía tenía un sering más que podía ocupar porque no era bajar la velocidad solo quería llegar a la altura adecuada y ya le puedo dar y miren ya hubo el A52 nudos un poquito alto tal vez pero la pista como les cuento es enorme esa pista, parece que esa pista es enorme entonces no hay problema no sentía yo que había problemas por lo menos ahí los pilotos los verdaderos pilotos los que de veras saben que están haciendo ahí me van a decir no Omar, la regaste la pudiste haber matado ahí me ponen comentarios abajo los que de veras saben volar porque ahí ya me estaba diciendo Microsoft no, dale la vuelta va muy rápido y va muy alto pero yo le dije no, quítate de iMicrosoft yo voy a hacer este aterrizaje de todos modos ahí va si 49 nudos ahí va super tranquilo un buen speed de 400 10 por minuto debería ser debería ser tranquilísimo y ahí está un tenizaje bonito y aplicando los frenos esta es otra cosa que no entiendo como hacen los pilotos profesionales esta onda de la taxi que lo único que tienes para cruzar es el brother qué onda yo siento que es yo siento que es pero eventualmente llegamos al taxiway que por cierto se equivocó no sé por qué Microsoft me estaba dando las flechitas a dónde tenía que llegar y cuando al fin llegué los chicos estaban a la par y no está bien el chilopango pero ese fue mi vuelo gracias por volar conmigo saludo saludo conmigo conmigo